Durante su corta vida no había salido jamás de casa ni recibido afecto, sin embargo logré rescatarla y miren cómo me la entregaron y cómo estará próximamente a futuro. Lo primero que hice fue llevarlo a una tienda de mascotas y veterinaria para que la revisaran, para comprarle mínimamente lo básico, por lo menos por esa noche. Después procedí a darle un baño de agua caliente y le encantó, ella misma se metió a la ducha solita. Este angelito se dejó secar súper bien y ahora que está muy limpia le puse básicamente la pijama para que se preparara para dormir, durmió toda la noche. Su primera comida fue la 6 AM y quiero que vean esta reacción. Iris es la viva muestra de que el maltrato no habita únicamente en las calles, ella estaba en su hogar donde la maltrataron de todas las formas posibles. Esto es un compromiso con el amor, el reconocerse con el otro y empezar su camino a ser muy feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la casa de don Pedro y de sus animalitos vine a hacer una entrega de una donación. Bienvenida, bienvenida a mi hogar. Mi nombre es Pedro Felipe Arsina, yo soy perro y catóxenaturo en Medellín. Mi lema es Buscando el bienestar de los peludos, va en nombre de nuestras criaturitas, que tanto amamos y protegemos. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para ti, para tus benefactores y para todos los tuyos. Con mucho cariño. Este grupo está formado por varios hogares de paso. Este es como el principal, digamos, como la parte central. Pero en cada barrio de la ciudad hay algún animalista que pertenece al grupo. Algunas son benefactores, o sea, que colaboran económicamente, otras son hogares de paso. Y así, entonces todos tenemos nuestra función. ¿Ustedes cuántos son? Por ahí más o menos 16. ¿Y cuándo todos ustedes, cuántos animales tienen? Por ahí más 30. ¿Hace cuánto tiempo están rescatando? Porque no solamente están como hogares de paso ellos, sino que los rescatan, los rehabilitan, también, los buscan un hogar. ¿Hace más o menos cuánto tiempo? Hace más o menos por ahí 6, 7 años. Listo. Han pasado muchas historias por acá, muchos rescates, muchas buenas noticias donde se rescata el perrito, se opera, se recupera, se da la opción. Como hay veces que se rescata, se opera y el perrito no sobrevivió. Entonces hay una cantidad de historias lindas también, como tristes. Claro. Bueno, muchas gracias. El señor Pedro, junto con su esposa Luz, fabrican con mucho cariño y profesionalidad estas sillas y caminadoras para los perritos como Alaska, que tienen algún problema en la caída y reducen su movilidad. Trabajan de verdad muy bonito, por una muy buena causa, porque sus fines económicos van directamente para el sustento de su hogar. Lo más importante es cómo, a través de esta caminadora, la calidad de vida de estos animales definitivamente hace la diferencia. A ellos se les nota a leguas el amor y el cariño que le tienen a estos animales. Les hacen una mezcla de hígado, de pollo, de zanahoria, que es muchísimo más nutritivo, porque ellos todos vienen de historias muy crueles, pero que gracias a ellos ha trascendido a la tranquilidad y la felicidad. En esta repisa tienen otro salto a este gimnasio. Este gimnasio es súper bonito, donde tienen un alimentadero que no usan. Vuelven aquí y de acá saltan al puente. Del puente caminan por la viga. Y por la viga nos encontramos un michi. Díganle hola. Es importante que hagamos visibles este tipo de acciones. Apoyen la página de YouTube de Don Pedro, que allí hay muchísimas historias detrás. Un gran activista se llama Valen y vino a hacerse presente con los perritos de nuestra fundación o de nuestro equipo. Nos trajo algo de alimento, quiso conocer nuestro hogar, quiso conocer nuestras funciones, quienes somos todos en realidad y lo que hacemos. Ahora Valen se va con una buena cantidad de material y muy buenas historias o historias muy interesantes para contar. No les hablo más, pero Valen, bienvenida. Muchas gracias. Gracias Valentina por las bendiciones que has puesto sobre estas criaturas. Cuéntanos Valen, qué es lo que tú eres, qué es lo que tú haces con estas criaturas y qué te desempeñas. Cuéntanos todo lo que quieras, cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Val. Yo desde muy niña tengo una pasión y un amor muy particular por todos los animales, porque no son únicamente perros y gatos. Realmente es por todos los seres que tengan vida. Mi casa es hogar de fallo. Soy una persona que por medio de las redes sociales ha logrado recolectar concentrado, medicamentos y todo lo necesario para casos muy particulares de perritos, más específicamente. También tengo una marca ecológica que tiene un porcentaje que va directamente para el beneficio de los animales. Soy una persona que ayuda a difundir, que acepta en mi casa perros que están en malas condiciones y que los rehabilita y empieza a difundir para que de una forma responsable hay un hogar para ellos. Vale. Bueno, bendita seas. En nombre de estas criaturas, el Creador te bendiga. No soy muy religioso, pero sí soy muy espiritual. Yo tampoco. Entonces, el Creador que en algún lado existe y no sé cómo se llamará de verdad, te colme de bendiciones. A ti, de parte nuestra, de parte de nuestros animalitos. Bendita seas el nombre de todos ellos. Muchísimos extintos en tu labor y muchísimas gracias por lo que haces por nuestros animalitos. No sé, es verdad, con mucho cariño me parece brutal lo que haces. O sea, su trabajo, su cariño, cómo nos recibieron, el hogar que tienen. La verdad, muchísimas gracias. Y pues ojalá hagamos cosas grandes juntos por el veneno. Y miles de gracias por recibirme en su hogar con tanto cariño y a quienes lo hacen posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!